¿Te cuesta meditar? A mí también. Pero he descubierto sin querer una forma diferente de hacerlo. Una forma algo sorprendente. Meditación a través de la escritura creativa. Soy Alagia Lobokoff, escritora y apasionada por lectura y escritura como forma de vida. Hoy te quiero compartir algunos beneficios de hábito de escritura creativa. Desde San José, Costa Rica, te invito a que me acompañes aquí, en Espacio Público. ¿Cuántas formas de meditación has probado? ¿Cuál es tu posición favorita? Si has sentado en una pose incómoda, acostado a punto de dormirte, en movimiento, con ojos cerrados, con ojos abiertos, con música, con mantras. Yo lo he intentado todo y sigo haciéndolo. Pero he descubierto que escribir es una forma de meditar activa más natural para nuestra mente y cuerpo. ¿Por qué lo digo? ¿Qué buscamos con la práctica de meditación? Primero, estar presente. No se puede escribir sin estar presente, sin estar aquí y ahora. Segundo, meditación es conectar con tu espacio interno. La escritura es un proceso 100% intuitivo y funciona por conexión con la base de datos universal. Es el momento que me conecto con mi intuición, me desconecto de la mente congestionada, llena de pensamientos inútiles. Y eso es meditar. Tercero, está comprobado que cuando me expreso verbalmente o por escrito, se me aclara la mente. Se me acomodan los pensamientos y nacen ideas nuevas. Meditación no es mente en blanco, es mente clara. Cuarto, para mí escribir es dedicar tiempo para conectar con mis emociones y sentimientos. Es lograr verlos con honestidad, no tratar de ignorarlos o meterlos en una esquina. Es tener un diálogo con ellos y entender qué es lo que me están tratando de comunicar. Es también uno de los propósitos de una meditación. Quinto, yo no puedo escribir pendiente de las redes sociales, de las notificaciones de mi teléfono, de las noticias de televisión, conversación ajena o haciendo mil cosas al mismo tiempo. Un tiempo dedicado a la escritura es un momento de paz y autodescubrimiento. Y es el propósito más importante de la meditación. Yo nací en Rusia. Nunca estudié lengua española formalmente y soy ingeniero químico de formación. Sin embargo, escribo en español y sin ninguna intención específica, tan solo disfrutando del proceso de escritura diaria, ya he publicado varios libros y llevo varios en proceso. Escribir es mágico. Te invito a probar. Si tienes alguna duda o quieres dejarme algún comentario sobre el tema, puedes escribirme en redes sociales que salen en la pantalla. Desde San José, Costa Rica, me despido. Nos vemos en la próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!